Bueno, recogemos un tema cada dos meses, ¿no? El tema político fue hace dos meses con Caminete 535, sobre el Cabinete Leopoldo y el Cabinete de Antimano. En algún momento también fue una convocatoria masiva al cine que se introdujo, pero vamos a los cortometrajes de todas las personas que provincian, que miran sus trabajos y nunca se han ido más a la izquierda, la provincia de Antonio Arroyo. Lo que se nota es recurrente es que todas las muestras de cortometrajes pues hacemos un homenaje que creo yo siempre justo a quienes verdaderamente significan una gran parte de la cultura de este país. No, y el tema que no me hicieron antes, el tema de que niños, que no se muevan, no se muevan, no se muevan. ¿Qué nos puede decir eso de la cámara de la cortometraje de un cabrón? Bueno, en principio, hay que estar de acuerdo a la realidad. Y hoy, ya los chicos ven que tienen problemas difíciles de identificar. Entonces, hay mucha tendencia al tema del Google. Y más que a eso, decimos hoy, las herramientas que desarrollan los chicos, con los youtubers, con su celular, proyectando y editando su propio trabajo. Y también eso de los jóvenes del Ministerio Alcántara, Bueno, Alejandro, ya representa, creo yo, la nueva generación de talleres que nosotros empezamos hace bastante tiempo. Desde el año 2003, muchos son los chicos de 7, 8, 9, 10 años que empezaron a la luna de ellos, han terminado, se papegan que la comunicación en calle empezaron con nosotros. Y creo yo que es una manera de contribuir a un país que tiene que cumplir a un país que debe disfrutar. Y, como usted lo mencionaba, son cada dos meses. ¿De aquí en adelante, qué otros temas se va a tocar? Bueno, generalmente, hay una reunión, un consejo editorial, por decirlo de alguna manera, que se sienta en la quince días para un poco dentro de la competencia corriente poder llegar a confusión en cuál sería el próximo tema. Como más, eso creo que la política va a ser recuperada.